Tú lo sabes man Tú lo sabes man, tú lo sabes man, todos lo saben man Que es un estilo de los 90, de mi ropa hasta mi jerga No hay sello que represente lo que siente mi cora y mi mente Cuando me pongo a rapear, con mi hermano hasta el final Con estilo particular y este flow interestelar No le compramos a los giles, que se creen con el derecho De criticar lo mío si ellos nunca lo han hecho Lo pasan por el borde, todos saben quién es más hombre Si el que habla y luego se esconde, o el que calla cuando corresponde Pero no quiero hablar de eso, ni la fama ni los excesos Solo quiero encontrar un beat y soltar todo mi verso Eso si me llenara pleno, como el sol llena el desierto O como un grafitero, rayo y muro con todo suspenso Dilo, tú lo sabes man, tú lo sabes man, todos lo saben man Que tenemos todas las personas, rapeando bajo la luna Y llenando unos vasos, mientras tiro esta rima Y este beat lo despedazó Dilo, tú lo sabes man, tú lo sabes man, todos lo saben man Que tenemos todo el flavor Flow, flow, flow de los 90 Con un flow de los 90 Flow de los 90 Con un flow, flow, flow de los 90 Con un flow de los 90 Flow de los 90 Hoy día vivo tranquilo sin nada que me moleste Problemas, de hace unos años hoy conversando Se resuelve en la vida, pone ataduras Ya no es necesario que las fuerces Estas apretan más y las tensa Respiran luego piensan lo siguiente Que todo cae, por su propio peso todo cae El rencor es pasajero cuando la venganza guía tu nave en calma Todo tiene su lugar, solo debes encontrar tu luz para iluminar Tu propio camino sin encarnilar a los demás Y para estar vivo vale más si no más Si yo camino, es ajenos al mío con mi clan Sigo la 35 presente, cada track más fino Siete aires para trascender Una vida para entender Que un bonsai puede florecer Inflamando paciencia hasta envejecer Y ser como el viento cuando este sopla lento Y querer derrumbarlo todo con un Con un flow, flow, flow de los 90 Con un flow, flow, flow de la tercera Con un flow, flow, flow de la vitrola Flow de la vitrola, flow de la vitrola Con un flow, flow, flow de los 90 Flow de los 90, world, flow de los 90 Con un flow, flow, flow de los 90 Flow de los 90, flow de los 90